de la muerte de al menos un nueve recién nacidos en el hospital José Párez en Cuernavaca, la secretaria de salud de Morelos, Patricia Mora, aseguró que cuatro de estas muertes están relacionadas a la presencia de una bacteria. Tenemos restringido en este momento el acceso a la unidad también por parte del personal, únicamente se está permitiendo el acceso a los médicos y a las enfermeras y al personal que atienda específicamente a los bebés. Es decir, en este momento no estamos recibiendo mamás que tengan algún factor de riesgo o que vayan a tener un bebé prematuro. Aseguró que las investigaciones continúan en los siguientes días y que los bebés que tienen condiciones de riesgo han sido llevados a otros hospitales, como el de la mujer en Yautepec o el de Jojutla.